Tras estos sucesos, los ciudadanos de Tebas se reunieron para elegir un nuevo rey y eligieron a Layo, hijo de Labdaco, porque era de la casa y el linaje de Cadmo. Y es que el padre de Labdaco era Polidoro, que era uno de los hijos de Cadmo, aunque no hubiera nacido dentro del matrimonio. Cuando Nicteo tomó el reino, Polidoro era aún niño. Fue criado en total privacidad dentro de la familia de su madre por temor al nuevo gobernante, igual con Labdaco, a quien dejó huérfano a una edad temprana. Parecía que la cólera de los dioses aún se cebaba con los descendientes de Cadmo, pues Labdaco murió él mismo siendo joven, aunque dejando a un hijo, Layo, como único vástago de su linaje. Layo, una vez adulto, se había ido a buscar fortuna por el mundo y vivió como compañero y amigo del gran rey Pélope en Élide, hasta que los tebanos, recordando las antiguas glorias de su familia, lo mandaron llamar para que reinara sobre ellos, y esto lo hizo a un tiempo de forma bastante próspera y tomó una esposa llamada Yocasta, hija del caudillo Meneceo. Pero en el primer año de su reinado, Layo fue a un festival de Apolo en Delfos y allí el dios le hizo esta advertencia a través de la boca de la sacerdotisa. Asegúrate, rey, de no engendrar hijos, pues el primero de ellos te matará. Layo volvió a casa muy inquieto y por un tiempo obedeció el oráculo, pero poco a poco fue restando la importancia tal y como hacen los hombres que no se preocupan por el mañana para disfrutar del presente. Cuando Yocasta dio a luz a un hijo, el rey se acordó de las palabras de Apolo. Temiendo matar al bebé él mismo, aún así estaba decidido a acabar con él, por lo que le atravesó los tobillos con un cordel y, tuyido de esa forma, lo entregó a un leal sirviente con la orden de abandonarlo en el monte Citerón, cercano a la ciudad. Ni aún así pudo derrotar los firmes propósitos de los dioses, pues el sirviente, conmovido de compasión, entregó el niño a un pastor que él conocía, que vivía un poco más lejos en el Citerón, más allá de los confines de Tebas. Este pastor era sirviente de Pólivo, rey de Corinto, y le llevó el bebé a la esposa de su señor, pensando que querría criarlo ella misma por piedad. Y ella, que no había conseguido tener hijos propios, en cuanto lo vio se apiadó del niño en defenso. Con sus cuidados, el niño creció y se curó de sus heridas, pero por la desfiguración que le dejaron, lo llamaron Edipo, es decir, el de los pies hinchados. Edipo se hizo un muchacho apuesto, demasiado temperamental, pero más inteligente de lo que le correspondía por su edad, hasta el punto de que el rey Pólivo, ya que no tenía herederos, lo adoptó como su hijo y heredero. Pero un día, Edipo fue a un banquete en Corinto y se peleó con uno de los convidados, que le expetó que no era el hijo verdadero del rey Pólivo, sino que lo habían recogido de los montes. Esto enfureció a Edipo, que se había criado como si el rey y la reina fueran su padre y su madre. Cuando volvió, les contó indignado lo que había ocurrido, pero por las evasivas de los reyes, se quedó inquieto por si realmente había algo raro respecto a su nacimiento. No voy a aguantar sin saber, gritó. Ya que no me queréis decir la verdad, iré a preguntársela al dios en Delfos. Por mucho que los reyes dijeran, se marchó ese mismo día solo y a pie. Cuando le preguntó a la profetisa de Apolo, su única respuesta fue esta. Edipo, el más desafortunado de los hombres, habría sido mejor que nunca hubieras nacido, pues estás destinado a matar a tu padre y a casarte con tu madre. Ante aquellas palabras, se le encogió el corazón. Salió corriendo del templo totalmente consternado, sin saber ni importarle a dónde. Cuando se tranquilizó un poco, estaba ya bastante lejos de Delfos, en un paso de una montaña donde se cruzaban cuatro caminos. Una señal en la encrucijada marcaba que uno de los caminos llevaba a Corinto. Hacia allí iré, pues, dijo Edipo y dio unos cuantos pasos en esa dirección, pero luego se acordó. No, no, gritó. No me atrevo, no debo ir a casa. Nunca volveré a poner un pie en Corinto mientras mis padres estén vivos y de esa forma el oráculo nunca se cumplirá. Si un hombre sabio es advertido con antelación, es posible evitar el destino, aunque los mentecatos vayan por ahí sin ser capaces de resistirse. Solo tengo que evitar Corinto y asentarme en alguna otra ciudad y así anularé la terrible profecía. Tras decir eso, Edipo se volvió animado con nuevas esperanzas, volvió a leer las señales de la encrucijada y eligió seguir el camino que llevaba a Tebas. No había caminado mucho cuando se topó con un hombre montado en un carro de mulas acompañado por cinco sirvientes a pie. El camino era estrecho en esa parte y los sirvientes le gritaron con insolencia a Edipo que dejara pasar a su señor que iba conduciendo los mulos al galope y uno de ellos le golpeó en la cara gritando. ¡Aparta, perro! Edipo se enfureció tanto que de un brinco saltó al carro, desenvainó su espada y mató al conductor, que cayó muerto en el camino. Los esclavos salieron huyendo, pero Edipo los persiguió y, frenético, mató a todos menos a uno. Entonces prosiguió su camino, pero temiendo el alboroto que podría haber en Tebas por lo que acababa de hacer, decidió evitarla por un tiempo y se fue hacia las colinas donde encontró hospitalidad entre unos pastores. En aquellas remotas tierras las noticias viajaban despacio, pues habían pasado varios meses y todavía los pastores no hablaban de aquellos asesinatos, lo cual sorprendió a Edipo, pues sabía que el señor del carro debía de ser alguien importante a juzgar por sus ropas y equipaje. Cuando finalmente los pastores le dijeron que habían oído unas terribles noticias, no eran las que Edipo esperaba, sino que eran relativas a un extraño monstruo que estaba causando estragos en Tebas. Según se decía, la criatura tenía cuerpo de leona, alas de águila y cabeza y pecho de hermosa doncella. Hablaba con voz humana y se hacía llamar esfinge, es decir, la estranguladora, no sin razón, pues no atacaba a los rebaños como solían hacer los monstruos, sino solo a los niños y hombres jóvenes. Los atacaba por sorpresa y tras estrangularlos con sus garras de león, les sorbía la sangre. Los aterrorizados tebanos habían parlamentado con la esfinge en una roca cerca de la ciudad donde ella se había asentado y entonces les ordenó que cada mes debían pagarle un tributo de un joven que sería su víctima a menos que pudiera responder un acertijo. Resuelve mi acertijo, decía, y te dejaré marchar. Pero nadie hasta entonces había sido capaz de resolverlo, por lo que los tebanos continuaron pagando aquel horroroso tributo tras elegir a la víctima cada mes a suertes. Y es que aquello les parecía mejor que dejar que la esfinge les arrebatara a los niños cuando le pareciera. Si yo fuera rey de Tebas, gritó Edipo al enterarse de aquello. O resolvería el acertijo o yo mismo moriría por el pueblo. Me parece que quien ocupa el trono de Cadmo es un mentecato. De lo contrario, no permitiría la ruina de la flor de su reino. De hecho, el rey de Tebas ha muerto recientemente, dijo uno de sus amigos pastores. Asesinado en una pelea, según he oído, y el hermano de la reina, que ahora se hace cargo del reino, ha proclamado que quienquiera que sea capaz de resolver el acertijo de la esfinge obtendrá el reino y la mano de la viuda como recompensa. ¿Y cuál es el acertijo? Preguntó intrigado Edipo. Pero eso lo desconocían los pastores. Lo único que sabían era que sobrepasaba la inteligencia de cualquier hombre. Edipo sonrió, pero no dijo nada, y al día siguiente se despidió de sus amables anfitriones, diciéndoles que ya era hora de seguir buscando fortuna en el mundo. Unos días más tarde apareció un joven caminante ante una de las siete puertas de Tebas con la ropa manchada por el viaje y las sandalias llenas de polvo, pero aún así con gran nobleza en su forma de hablar y su actitud. Era ya la hora del mercado cuando entró en la ciudad, y ante todo el pueblo anunció que era Edipo, de Corinto, que había acudido por la recompensa prometida al hombre que pudiera resolver el acertijo de la esfinge. Unos ancianos tebanos, compadeciéndose del joven extranjero, le advirtieron de que iba a arriesgar su vida para nada. No serás capaz, hijo, dijo uno de ellos, igual que todos los demás, y sufrirás la misma muerte horrorosa a manos del monstruo. Pero Edipo no se dejó disuadir, por lo que los ancianos lo llevaron cerca de la roca de la esfinge. Allí, echada sobre un montículo, la extraña doncella disfrutaba del sol. Levantó la cabeza ante el ruido de los pasos mientras se le formaba una sonrisa en aquel rostro tan hermoso como cruel. Al ver a Edipo, comenzó a lamerse los labios delicadamente, como un gato cuando ve un pájaro con un ligero ronroneo. Pero él, en absoluto asustado, se sentó en otro montículo cerca de ella y dijo, letal doncella, terror de Tebas, rétame con tu acertijo a vérselo acierto. La esfinge se quedó observándolo con sus fríos y brillantes ojos y entonces cantó dulcemente. ¿Cómo se llama la criatura que conserva su natura, aunque primero anda sobre cuatro pies, luego en dos y finalmente en tres? Entonces sonrió ominosamente y Edipo fruncía el ceño mientras le daba vueltas en silencio. De repente miró a la esfinge y dijo bien alto, el hombre es esa criatura, exclamó. El hombre primero gatea cuatro patas cuando es un bebé, luego camina erguido en sus dos pies y finalmente en la vejez se ayuda de un bastón que es el tercer pie. ¿Es esa la respuesta del acertijo o esfinge o no? Ni una palabra dijo la esfinge, sino que con un espeluznante chillido se tiró de cabeza por el precipicio que había detrás y se rompió el cuello en la caída. Y es que estaba destinada a aquella espantosa muerte si algún mortal era capaz de responder su acertijo.